Y seguimos Aún no se aburre de nosotros, dice Rich Pero estamos acá continuando con la charla Entonces íbamos preguntándote ¿Qué... qué coño se preguntó? No, como toda clase de estupidez Me estás viendo y yo también te estoy viendo a ti Te estoy topando No es cierto, estamos por acá, Aira Por allá Por allá Viste la figura Pasa el desplante En el otro spot también te había preguntado De los videos, ahora dime ¿Qué tipo de música es la que más te late Para que la banda sepa Que diga el ska, el rock, el reggae Le meto a todo La música es así como Esencial No puede haber un día que no escuche música Me late mucho el rock Rock en español y en inglés Pero Lo alternativo Me encanta Así de uno de mis grupos favoritos Es Radiohead Es como Esa ondita Me late Está chido ¿A ti qué te late? ¿Te late está? No, la verdad es que no ¿Me preguntabas a mí o a la cámara? A la cámara Ah bueno, entonces me estoy preocupando Porque ya me estaba preocupando Después te quería preguntar Algún... ¿Qué será? Más bien, ¿alguna vez recibiste algún apoyo De algún valedor para el que aprendieras a patinar? Sí Sí, o sea Desde mis inicios De mi colonia Hubo un chavo Se llama Pato Saludos Si anda por ahí Este... Pues él me echó la mano Así él me metió a Pacific Extreme Que no sé si aún existe la verdad Y de ahí, o sea Empecé a salir De ahí pasé Con Perseo Me apoyaba con Tenis Nike Y así, o sea Varía bandita que tenía ya su marca O que pues Tenía tienda Siempre me apoyaba con tenis Tabla Lo que me hiciera falta Era lo chido, ¿no? Te decía, ¿no? Pues por si te faltan unos tenis Pues ahí te van sin peda Ya No, pues qué chido No te imaginas No gastaba nada en tenis No, güey Es lo chingón de tener un patrocinio, ¿verdad? Sí Mucho, mucho Andas dando el rol Sí, es un paro Porque mucha banda Este... Los he llegado a ver Has llegado a ver a banda Que tienen un guarachito de tabla Y unos tenis bien maderos Pero hacen cada cosa, güey Sí Neta, güey Que había topado valedores así que Bueno, no los limitan, ¿no? Del hecho de tener a lo mejor Tu tabla o tus tenis madreados Para... Están igual como ¿Te acuerdas ese día que... Perdóname Me voy a salir un poco del tema Pero ¿Te acuerdas ese día Que fuimos a un lugar Dicho que le hicimos el spot? Estaban unos carnares jugando fucho Sí Estaban topando un carnal Porque traía tenis nuevos Traía los nuevos Nike Como eran unos Nike Creo que eran de Cristiano Ronaldo Los de Cristiano Ronaldo, por cierto Y todos acá andaban viendo Sus tenis acá Y el carnal No podía hacer nada en la cancha Pero traía sus tenis nuevos De valida madre Pulser Sí, de hecho Lo más cagado, güey Este cuate Estaban jugando Y en frente de la portería Le ponen el balón En frente Yo creo como una metro de distancia Y lo vuela Lo voló hacia la otra casa Y lo vuela a otra casa Y déjame decirte Que la casa no estaba nada alta Era como de tres pichas Sí Y voló el balón Y voló el balón ¿Te podrás imaginar eso? ¿Alguno te ha pasado algo chistoso? Patinando Ay No, más bien doloroso Algo doloroso No, pero algo doloroso Pero que después digas Ah no mames ¿Cómo me fui a caer así? Y después empiezas a caer Tu sola de la risa Que a lo mejor una piedrita O Sí, de hecho Así la cicatriz que traigo En mi codo Es por una simple Piñita Que se me atoró por ahí Y de esas que te abre el codo Y bien aparatosas Que dejan ver tanta sangre Y piensas que ya Estás saliendo Las tripas ¿No? Y es verdad Esas cortaditas de acá Que dices No manches Sin pedo Son las peores Son las peores Las que más duelen Son las que Es que son las chiquititas Pero profundas ¿No? Pero picositas Pero picositas Así como acá Los chilorios Pequeños Son las peores